DJ Rafa DJ Rafa DJ Rafa DJ Rafa India, dar vuelta, ponérselo a indio y dale India, dar vuelta, ponérselo a indio y dale Indio ya estar cremoso Calma, calma Irunday, caer totumas Atención tribu, hablar gran jefe y yo venir hoy para presentar nuevas reglas de tribu Regla número uno, a partir de esta luna, ningún indio tener que pagar nunca más por Cuaro Regla número dos, toda india sorprendida, sin utilizar el sapo, al indio se lo tenéis que empresta Regla número uno, a partir de esta luna, ningún indio gustar esa regla Regla, regla 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 Palma, palma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Acoplando y perfeccionando todo a esta maquinaria DJ Rafa A partir de este momento El show de mezcla a cargo de DJ Rafa DJ Rafa A partir de este momento Porque necesito mas de ti Pero que tambien yo se que Que tu necesitas de mi Por eso vamos a fuego Vamos a hacerlo de nuevo No tenemos nada que pelear Vamos a hacerlo una y otra vez Pero porque tan lejos girl Si ya yo estoy aqui Si no te haces una besura por ti girl Porque tan lejos girl Si ya yo estoy aqui Si no te haces una besura por ti Te quería una buena disco La musica por ti Si ya tengo una del cancrio Ni Janel y Wisin Donde tengo tal Que tambien una de Que hablan con las manos Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Hacia abajo Agarrate Porque estamos sacudiendo las paredes Tumbando el techo Y cuidado Y cuidado Porque estamos acelerando tu ritmo cardíaco Estas disfrutando De la mayor descarga musical Del mega body tour De DJ Rafa The moment company Siente el choque Siente el choque Siente el choque Siente el choque Cintura con cintura Cadera con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque 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 Siente el choque Cintura Cadera Chintura Brazo Brazo Y pie De espalda En frente Con la chonta También Bailando Pelahito La yale Y los ven A la cuenta De 1, 2, 3 Choque 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 Siente el choque. Si me vea la luna, si me lo quisiera, de llevar una estrella, si amura quisiera, pero todo cambió, ya lo maté, pero todo cambió, ya lo maté, y es mi cabeza que si quedas lo venta, cuando ella me cuela, y no te das cuenta, no me digas que no, fue del deseo, y no me digas que no, siempre lo veo. Na, 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 no sé cómo me siente que tu cuerpo me tiene, na, 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 un poquito no ve poco a poco mejor tiene, na, 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 no le diré que quiero hacer un tiempo, na, 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 ahora bailemos este ritmo que tanto te gusta. Regálame, aunque sea una noche, no, 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 que tú quieres hacer. La noche es la noche, baby, Baby, yo quiero ser el dueño de tu piel Me vienes loco, envuelto Y por eso yo no te sueño Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrúdate el momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Son las noches claves, baby Yo quiero ser el dueño de tu piel DJ Rafa, ahora sí está mejor Y llegamos a la risa Escúchame que toda ha encendido Mujeres más arriba que ser mío Júmenes de pleno estripicido Ya estamos bailando a la risa Mucha montaña como bien nariz Es que ella en mí, mucha falta, mucho chiste Pero sé cómo más amor que salga a la risa Mira quién llegó, soy yo El dueño del país, papi alta Mister Cachancari Siempre activo, no me gusta la pala Y con un juego más puro que el perico de Cali Ya no me cabe a un sello más en el pasaporte Cantarles el dinero, bami es un deporte Sin corte Estamos duros al que se ponga tolpe Ahora sienta la presión Me dijo que va pa' casa Que me echa el gasolina Que viene el traje de baño Que quiere en la piscina Que quiere compartirme Que llame a la vecina Que busque un par de panas Que traigan medicina Que esta noche es de boom, boom Aterromper el concreto Boom, boom Si tú me aprietas, yo aprieto De la caricia me Que estoy quieto Y si pide que le meta Boom, bro, le meto Me llame el taca Me llame a la sala Pa' que mete la butaca Me pide que la trope Me llame con el maca Que así termino Y yo de mí no me va a contratar Ca' el calor Que vamos a el taca Baila pa' aquí Que mi casa está lista Después de mi padre en la cocina Me saca la cocina Me llame a la vecina Porque mi party no termina Baila pa' aquí Que mi casa está lista Después de mi padre en la cocina Me saca la cocina Me llame a la vecina DJ Raba Día que la noche fluya, mama Que la habitación no se aguante Y que terminemos De que todo se acabe Día que la noche fluya, mama Que la habitación no se aguante Y que terminemos De que todo se acabe Miente, como conmigo se lo disfruta Échate pa' ahí no me disfruta Si yo sé que duele bien Ufa, ufa, ufa Miente, como conmigo se lo disfruta Échate pa' ahí no me disfruta Si yo sé que duele bien Ufa, ufa, ufa Sé que duele bien Esa es mi gata cibernética La que navega en la red Me pintea por el celu Me siento muy fine La que está bendita mi timeline Todo lo que yo pa' fe Le da un reply Si no un retweet A veces como una ABC Tranquila, a veces bien así No olvidamos del rico que hice un tweet Cuando veo una foto mía Le da mi gata de tweet Le pido por el DM Pa' que me visite Pa' que me cide Pa' que me haga mi pibe Pasé la completita, man No se te privado No te metas en line Tuitea, la paiteo Cuando tenemos deseo Le pido un mensaje directo Pa' ver donde la veo La piscineo Conviteo Con el dilato, pateo Vamos a seguir Con lo que tenemos Yo no lo pinteo Tú estás conmigo Pero yo sé que cuando estás en la camita Pienas en mí Y tú duermes con el pensamiento De lo que te hacía a ti Que no me importa Que tú te cumples Mami, vente aquí Pa' hacerte así Dime si te acuerdas mi vida De aquel día Cuando yo te decía en el ouvido Que eras mía Que eras sudor y sexo, mamá Como estabas envuelta, mamá Y yo te daba Y por la cintura te atretaba Y mientras lo hacía, te gritaba Yo te deseaba Y por eso duro yo te daba Por eso nunca yo paraba Acuerda aquella noche Solo tú y yo Yo sé que te hace falta De mi calor No vengas a decir Que te hace el amor Si tú sabes que yo Te lo hago mejor No me acuerda aquella noche Solo tú y yo Yo sé que te hace falta De mi calor No vengas a decir Que te hace el amor Si tú sabes que yo Te lo hago mejor Si tú sabes que te hace falta Y yo sé que yo Esa noche cuando usted se envolvió por su marido Y una niña linda traja Por eso quiero dársela, dársela, dársela Oh shit Me la quiero a comer Como lo puedo hacer Si tú quieres yo me caso Ejo, 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 ma Ejo, ejo, ma Verica mamita Echa todo eso pa'ca Dele gracias a la suegra Por el telón de allá atrás Y bote ya acá arriba Que venimos a celebrar ¡Ejo, ejo, ejo, mi amor! Verica mamita Echa todo eso pa'ca Dele gracias a la suegra Por el telón de allá atrás Y bote ya acá arriba Que venimos a celebrar Es hora, que te pongo a chisca de señal pa' ver, que tú conmigo miras que vas a hacer. Déjale un leo, es lo que tú quieras bellaqueo. Es hora, que te pongo a chisca de señal pa' ver, que conmigo miras que vas a hacer. Mételo sin miedo, como te le pudo. Suelta, envuelta y revuelta, tú estás jugando lunes en una discoteca. La GZ lo pasó, yo rompiendo la carretera. Wow, wow, tírate al medio, te estoy esperando, sin pensarlo, vamos a aparatarnos. Somos tres, ustedes son tres, también somos seis, pues vamos pa' el mambo. Solo te lo meto, te lo meto. Hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda Sander Tomás. Y esta vez quiero presentarles la mezcla de DJ Rafa Mix. Ya no sé lo que haré, cuando tú te vayas. No sé si he de seguir o cambiar, lo que quiere el alma. Tal vez deje de amar las canciones, que le hago a la vida. Y me quedé a morir en la angustia, de tu despedida. Ya no sé lo que soy, ya no sé, y tú no te has ido. Parece camino inevitable, como sea destino. Me quisiera obligar a hacer alas, que no vuelan lejos. Y aunque trato y empiezo a develar la vida, muriendo por dentro. ¿Cómo puedo amarte, si se acaba el tiempo? ¿Cómo puedo amarte, ya sea cerca o lejos? Solo quiero cambiar esta angustia que no lleva al fin. Y empezar a encontrarle pedazos al mundo. A pesar de mí, a pesar de ti. A pesar de mí, ya no sé lo que soy, ya no sé, y tú no te has ido. Parece camino inevitable, como sea destino. Me quisiera obligar a hacer alas, que no vuelan lejos. Y aunque trato y empiezo a develar la vida, muriendo por dentro. ¿Cómo puedo amarte, si se acaba el tiempo? ¿Cómo puedo amarte, ya sea cerca o lejos? Solo quiero cambiar esta angustia que no lleva al fin. Y empezar a encontrarle pedazos al mundo. A pesar de mí, a pesar de mí. A pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí.